hola hola como están bienvenidos nuevamente isabela se llama déjà vu esperando que estés haciendo algo muy bueno que te dé mucha energía mucha creatividad algo que te guste hacer claro que sí espero que sí espero que estés haciendo algo que te gusta hacer que disfrutas hacerlo no se vayan por el lado del doble sentido por favor bueno aquí bienvenidos a isabela se llama déjà vu nuevamente el día de hoy les voy a compartir estas fragancias que yo no utilizo vamos a comenzar con esta primerita les cuento que casi la mayoría de vídeos que yo he visto acerca de esta fragancia pues la catalogan que son deliciosas ojo eso pasa conmigo eso pasa con mi piel chicas por favor chicas chicos no se enojen si por favor es su fragancia preferida y quizás alguna palabrita que yo diga por favor pasa conmigo pasa en mi piel bueno voy a comenzar con esta y es alaya de la casa parís parís alaya así la cosa bueno qué les puedo decir esto está perfecto tiene una duración increíble vamos a sacarle lo más interesante que yo he visto en esta fragancia su salida es perfecta me encanta su salida que les puedo decir es es me encanta su salida me gusta pero en este camino he notado que la notita de cuero si se me hace un poquito difícil de aceptarla no es algo que me gusta mucho la nota de cuero como quien dice mezclada con la nota animálica y esta es una de las fragancias que tiene eso dura mucho es fresca es una fragancia fresca les digo las notitas de esta preciosidad no les cuento muy buena tiene muy buena estela tiene muy buena duración es solamente que mi piel no no le gusta no le gusta las notitas de salida son pimienta rosa son aire de montaña miren esas preciosidades de notas de madre imagínense tiene las notas de corazón penia fresca rosa y la base es cuero violeta y el miscle blanco no sé si es esa mezcla que tiene que no como que no chicas chicos no no le baja mi piel y les digo sinceramente yo soy muy honesta lo que pasa con mi piel ojo esto en mí tiene un final ustedes no sé si ustedes por aquí se las voy a poner esa es una planta muy controversial diría yo se llama ruda por aquí la voy a poner porque digo como y controversial se utilizan para hacer muchas cosas siempre me acuerdo de esa plantita y que siempre bromeamos con esa planta con un grupo de amigas que decía mira échale échale la ruda pues miren esa esa ese olor se me viene a la cabeza con esta fragancia bueno ya se los dije espero que no les pase lo mismo pero que sólo solamente es mi loca cabeza que le pasa eso bueno esa sí es la primera y que les puedo decir yo con las notas de cuero si tengo un problema pero yo disfruto mil veces esta que yo creo que ya les hice una reseña que es de la casa carolina herrera el gold incense me gusta tiene su nota de cuero pero después se va y queda algo hermoso y también esta preciosidad que se les enseño también tiene también cuero pero me parece que esta fragancia está bien bien mezclada el cuero ya les estoy diciendo por qué no me gusta y pues no lo utilizo está ahí de adorno no sé qué haré con ella muy pronto vamos a ver qué les estaré diciendo qué voy a hacer con estas fragancias que no me pongo que no utilizo bueno seguimos con esta segunda opción que pues veo que tiene muy buenas reseñas y es el agente provocato fatal intenso que les puedo decir este me gusta para mí no es una fragancia que pueda decir me enloquece por aquí me la puse para mí tiene un final de limón y ya está tiene su salida que representa como si me hace acordar de otra fragancia que es el angel de la casa mugler pero yo prefiero mil veces ponerme obviamente el angel de la casa mugler tiene más estela tiene más duración y esta que está aquí tiene tiene notas interesantes tiene mi nota preferida esta fragancia tiene el ámbar pero lastimosamente no le siento ese ámbar está como ahí un ámbar que no está bien mezclado que solamente se quedó en un limoncito y es lo que yo percibo ojo nuevamente se los digo porque yo sé que algunas personas les gusta esa fragancia porque obviamente si está súper económica chicos chicas súper económica fragancia pero no la disfruta mi piel dice que tienen las notas de salida regalizar zamora chile sus notas de corazón tiene champaca rosa roja flor de loto las notas de base tiene vainilla cuero y ámbar y me esperan un ratito bueno sigamos bueno ya les digo yo prefiero mil veces ponerme el de mugler el angel y aquí lo tengo yo prefiero mil veces ponerme esta preciosidad me encanta dura uff sale esta nota dulce alocada este es un perfume para mí súper excéntrico fuera de este mundo me encanta bueno sigamos yo me baso siempre en la pollita chicos chicas ya ustedes ya saben esta preciosidad que le mando un beso mi amiga preciosa y perdóname que te esté sacando la que me regalaste creo que me la regalaste ya no me acuerdo que si me la compré o me la regaló y va a matar mi amiga pero miren es esta preciosidad que les puedo decir me gusta ustedes saben que cuando yo le percibí esto a mí a una amiga que tengo igual que rico que huele es que hoy yo quiero tener esa esa yo la quiero tener pues yo creo que yo me la dio yo me la comprendo no recuerdo sinceramente pero a mí no me dura nada esto y a mí se me hace un aroma totalmente diferente a lo que yo le percibí a ella definitivamente no va conmigo tiene notas espectaculares este este perfumito rebeca minkoff es una creo que celebridad bueno las notas de salida son cardamomo cilantro bergamota las notas de corazón son tabaco jazmín saciliato de a isoamilo tiene la base abatonca cuero pachuli ladano no no lo disfruta mi piel tampoco para nada y les voy a decir la alternativa que que pues yo creo que eso fue lo que yo percibo a mi preciosa amiga y es este es el private show private show de Britney Spears que les puedo decir me encanta esta fragancia yo prefiero mil veces ponerme esta que la de la señorita que les mencioné hace 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 ratito pues una de las cosas de esa fragancia es que no me dura nada sinceramente no me dura nada es como es el suspiro cada vez que doy cada vez que veo a que no se acabó son dos segundos y ya eso es lo que dura la fragancia en mi piel bueno seguimos a ver y aquí está me gusta chicos chicas me gusta mucho que puedo decirles la tengo ahí así que ni me la pongo ustedes pueden ver no me gusta sus notas son fascinantes frutas del bosque ciruela bergamota las notas de corazón frank y frank y pand y plumería plumaria tapayma jazmín zambac celosia la base es esto hay caramba praliné chuli y cachimira me gusta mucho qué les puedo decir en mi piel no dura mucho me gusta su aroma sí pero en mi piel no dura chicos chicas esto dura apenas creo que una hora me dura y de ahí se queda el ras de piel pero muy el ras de piel eso pasa conmigo yo sé que a ustedes les gusta esta fragancia pero pues yo tengo otra alternativa de esa fragancia que la verdad yo sí utilizo esta fragancia y mucho es la de flower bomb you es muy parecida muy muy parecida a esta fragancia pues esta fragancia a mí sí me dura de 6 a 8 horas y la estoy utilizando en estos días que hace calorcito que medio amanece frío y después hace calorcito me va muy bien la verdad me encanta la récord la súper recomiendo está deliciosa de esta fragancia bueno perdón de aquí viene esta que está aquí que pues que les puedo decir no la utilicé pero saben que les puedo decir la deja a un lado porque no es algo que me guste en mi piel no disfruta esta fragancia pese a que tiene un ámbar por ahí miren las notas de salud de salida es maracuyá leche de coco toronja las notas de corazón flor de sal de naranjo ciclamen heliotropo las notas ya de base son vainilla almizcle y ámbar no es algo que disfruten mi piel sinceramente siento que como que de ratito se me viene ese olorcito del spray eso de los 90 se acuerdan que nos hacían esos copetazos y te hacían ese copete se acuerdan por aquí voy a poner a la niña del copetazo se me viene ese olor a spray de cabello al fijador de cabello al gel de cabello no sé no recuerdo exactamente cómo se llama porque yo creo que ya eso ya no se utiliza ahora pero se me parece mucho a eso por eso no lo utilizo y pues me encanta la botellita la tengo de adorno pero no lo utilizo esa es la verdad y bueno eso ha sido todo por el día de hoy espero que hayan disfrutado de este videíto que lo hago con mucho cariño gracias por darme un espacio en su vida y pues espero que estén teniendo un maravilloso día nos vemos muy pronto y bendiciones para todos bye bye